Concluyó la Semana Nacional del Emprendedor 2015, impulsada por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor. El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dio por clausurada la Semana del Emprendedor en la Expo Bancomer, destacando que el Gobierno Federal es el aliado de los emprendedores, ya que son ellos quienes hacen posible los empleos formales. En lo que va de esta Administración, hemos logrado, a partir de darle curso y cauce y apoyo a nuestros emprendedores, a través de establecer condiciones o mejores condiciones para el desarrollo de los emprendedores y de las empresas que hay en nuestro país, estas contribuyan a seguir generando más empleo. El centro de este gran esfuerzo son los emprendedores y empresarios que han recorrido salas de exposición, atendido talleres y prácticas, conferencias magistrales y especiales, participado con un gran apetito por conocer, prepararse mejor, dar el paso definitivo por emprender. Durante la Semana de Actividades se llevaron a cabo conferencias magistrales, talleres, ponencias, cursos de capacitación, así como asesorías. La duración fue del 5 al 10 de octubre. El Instituto Mexicano de la Juventud participó con un stand permanente, donde las y los jóvenes fueron asesorados y orientados para obtener un apoyo económico y, con ello, poder impulsar o consolidar sus negocios. El INJUBE colabora en diferentes maneras. Primero, al ser parte de la Red de Apoyo al Emprendedor, que se institucionaliza por parte de todo el gobierno federal para apoyar a todos los jóvenes emprendedores. Aquellos jóvenes que tengan una idea de poner un negocio, aquellos jóvenes que ya tengan un negocio y que lo quieran hacer crecer, o aquellos jóvenes que estén buscando financiamiento o apoyo para poder poner en práctica esa idea emprendedora, se pueden acercar al Instituto Mexicano de la Juventud. El encuentro tuvo como objetivo brindar oportunidad a las y los jóvenes emprendedores al vincularse con otras empresas y establecer contactos de negocio. Hola, yo soy Marco Butrón de Proyectil MX. Proyectil es una empresa hecha por jóvenes, todos tenemos entre 26 y 30 años y nos dedicamos a desarrollar tecnología en México. Es la manera en la que nos gusta definirlo. Nosotros hacemos consultoría en proyectos de ingeniería y diseño industrial. Asimismo, desarrollamos equipos de impresión 3D y máquinas CNC.